...cumpliendo la tercera hora de la marcha número 36 de la resistencia de las madres. ...esos tres años y todas las jueves, de las madres de la lucha, de las madres solidarias, de las madres que abrazan, que acompañan al movimiento popular. Por eso estamos aquí, resistiendo, resistiendo a la impunidad de ayer y de hoy, resistiendo a las políticas de ajuste que generan solo hambre, desocupación y desalojo. ...exigiendo la derogación, la anulación de las leyes antiterroristas y del protocolo antipiquetero. ...estamos aquí, exigiendo cárcel común a los genocidas. Estamos aquí, resistiendo, diciéndoles no al fracking, sí a la defensa del medio ambiente. Estamos aquí porque tenemos, además, 30.000 razones para hacerlo. ¡Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles de Argentina! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva, ni un solo genocida por las calles de Argentina! ¡Cárcel común, perpetua y efectiva! ¡Presente! ¡Presente!